He llorado tanto, tanto, pensando que volvería Pero yo me he equivocado, cuántas veces no sabrías Le he pedido a Dios del cielo Yo sabía que escucharía Ya ha pasado tanto tiempo, ya ha pasado tanto tiempo Yo sabía que escucharía Yo sabía que escucharía He soñado tanto, tanto Que en mis brazos he dormido Pero cuando me despierto Mi cobija está vacía Yo le pido a Dios del cielo Que me dé su compañía Para ver si eso me basta Para ver si eso me basta Va a olvidar lo que tenía Ahora sé que el Dios del cielo Me brindó su compañía Para darme una esperanza Para darme una esperanza Para darme una esperanza Y un amor que no tenía Me brindó su compañía Y un amor que no tenía 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 Gracias.